Y las pedaleras, lo que es timón de profunda dirección ¡Ay! No podemos acá, ¿eh? ¡Tanto acá! ¡Está muy bueno! ¡Vis! Nos va a subir la nota porque lo vamos a subir en el canal ¡Ahí está! ¡Ah, está filmando! ¡Ah, creí que estaba! ¡Listo, ahí está! ¡Ahí está, Jofre! ¡Firme mientras! ¡Vis! Gracias Bueno, ahora rotamos con los chicos